Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta atrás de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos Plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos Si vemos que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Alias Precias Que tenemos mascarillas por atención Solo 9 céntimos de euros Si compramos el pack de 100 mascarillas Nos quedan a 9,10 y nos salen a 9 céntimos de euros En el caso de que compremos pack de 200 mascarillas Pues nos saldrían todavía más baratas Creo que más o menos unos 7, unos 8 céntimos de euros Que están muy bien En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo Fotos de las mascarillas Pero vamos Son las mascarillas clásicas Las típicas Son bastante rápidas en llegar Es decir No tardan mucho Y teniendo en cuenta que El asunto de las mascarillas va para largo Pues aunque haya que esperar Que son unas semanas Las que hay que esperar Nos van a venir de perlas ¿Cómo se pueden comprar por este precio tan bueno? Pues es muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Escogemos la cantidad que queremos Le damos a comprar O a añadir a la cesta Si queremos comprar más productos Luego al carrito Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Os dejo también en la descripción del vídeo Un vídeo donde os enseño a comprar Algunos productos de Aliexpress Por tan solo un céntimo de euro Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Vemos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal